Yo creo que lo más interesante, las piezas más interesantes son las piezas introspectivas. Un festival de luz puede confundirse fácilmente con un show de luz, pero no es lo mismo. Se está tratando de hacer arte con la luz, se está tratando de crear experiencias. Yo creo que es una oportunidad preciosa de descubrimiento. Es una experiencia artística, pero también es una experiencia ciudadana, porque la gente sale a las calles y vive el espacio público. El compartir el espacio público con otra gente, con otros grupos sociales, yo creo que es extremadamente positivo, porque de esa manera se va construyendo ciudadanía. ¡Gracias!